¡Suscríbete al canal! Por la noche del día martes, el señor pirata junto a Bobby, Piantini y Petey se reunió con el jefe de la ciudad para por fin de una vez por todas oficializar su organización en Los Santos. Dicha organización, como pudieron observar en el tráiler, portará el nombre de The Enterprise, una organización que estará dedicada en el ámbito legal a sus préstamos, conocidos con el nombre de la empresa TJB Finanzas y en lo ilegal al blanqueo de dinero. Tienes el teléfono apagado mañana temprano, cuando estemos todos, les hago los contratos a los chicos que nos faltan y hablo con Anuel para el tema del contacto de la droga, de la coca. Y sabes que nosotros, Figueroa, nos puede facilitar el contacto con el tema de sus propiedades, el tema de meter dinero en circulación. Así que eso nos va a dar la gran ventaja en la ciudad. Yo por lo que sé, por lo que me contaron, seríamos de la poca gente que tiene acceso a poder hacer ese tipo de movimientos internacionales fuera del país para introducir billetes. O sea, que digamos, sin circular a moverlos y que la gente lo pueda utilizar. Porque, por ejemplo, yo tengo, viste, en total debo tener 90.000, que son billetes de bancos que deben estar marcados, seguro. Y hay que, bueno, hacer todo el proceso y meterlos en circulación. Por suerte, nosotros, como somos el contacto directo de Figueroa, no va a haber problema, pero para el resto te vas a encararar vos de los porcentajes. Ok, no hay problema, exacto. Así que yo sé que vos tenés experiencia de, ya ahí atrás, en la República, de mover bastante dinero, así que no tengo problema y confío que lo vas a hacer bien. Era ese, mirá vos. Vamos, hombre. ¿Qué? Teniente, ¿dónde se encuentra? Hace un par de días, en la ciudad de Los Santos, espectadores pudimos observar cómo el agente Adrián fue protagonista de una persecución que terminaría con la muerte de uno de los integrantes de los Red Bloods. Y sin querer la muerte de dicho sujeto, tiempo después desencadenaría un tiroteo en el concesionario, el cual sería protagonizado por varios agentes del LSPD, LSSD y Los Rojos. Lo curioso aquí es que después de este tiroteo, Alfonso, una vez estable en el hospital, esposó a varios miembros de Los Rojos en unas camillas, los cuales previamente habían sido abatidos. Pero cuando este volvió a la zona, misteriosamente los sujetos esposados ya no estaban ni esposados ni en las camillas. Sin embargo, esto se resolvería poniendo en búsqueda y captura a los sujetos, gracias a que previamente Alfonso iría al concesionario a buscar muestras de bala, y también observaría por las cámaras de los patrullas que dicho conflicto fue protagonizado por Los Rojos. ¿Será aquel? ¡Ese de enfrente! ¡Ese de enfrente! ¡Ese! 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 ¡Dale una parada! ¡Pu! ¿Qué terrible, eh? ¡Pu! ¡Qué terrible! ¡Vamos! Hola, buenas tardes... ¡Buenas! Eh... ¿Le han robado este coche a este hombre? ¿Lo han robado esta chuta todavía? Obedrido, bájese del vehículo, anda, que es mi coche... Bájese del vehículo, por favor... Si la sale ahora no se le acusa de robar vehículos, salga del coche. Un segundo, gente, por favor Sí, bájase del coche, por favor No se lo repito más Eh, compañero, venga rápido, por favor Pues vete, 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 vete de aquí Vete de aquí Terrible, tío Era, era obvio, era obvio Era obvio Era obvio, tío, era muy obvio, tío Vale, clip a Twitter Ahora irán cayendo de uno en uno Bueno, pues hoy vamos a empezar con las oposiciones Pero van a ser diferentes a otros momentos ¿A qué me refiero? Las oposiciones van a ser Un día para ponerles a prueba Y el segundo día, vale Lo primero es que se sepan los derechos Que se sepan todo, vale Pero, y el segundo día va a ser Eh, tema de conducción y disparo Porque por mucho que sepan mucho los derechos Y todos los códigos Y luego no saben conducir O no saben orientarse En, eh, nada No hacemos nada con ellos, la verdad ¿Vale? Ok Se tienen que saber orientar Conducir y disparar Continuando con las oposiciones en la isla La mañana y tarde de los días miércoles y jueves El departamento de la LSSD Abrió sus puertas para los nuevos aspirantes a Sheriffs Y aquí cabe mencionar que los cupos para dicho cargo Actualmente son cuatro En un principio se tiene pensado que sean dos mujeres como máximo O una como mínimo Pero actualmente ya hay dos puestos asegurados Y es que aquí quiero aclarar que como se menciona en los clips El sábado habrán otras oposiciones Y se espera que del grupo a escoger ese día Salgan los dos restantes Vamos a ver Eh, la verdad que nos habéis sorprendido todos ¿Vale? Eh, ha estado muy reñida Digamos, esta experiencia Que es pionera ahora mismo En el Serif Es la primera vez que hacemos así las oposiciones Y bueno Eh, hemos tenido una difícil decisión ¿De acuerdo? Eh, igualmente La Los dos Que no sean Eh, elegidos Hoy y ahora El sábado Contará O sea, puede que Hoy no entren Pero el sábado Viendo Toda la demás gente Puedan llegar a entrar ¿De acuerdo? De acuerdo ¿Vale? De acuerdo Entonces Eh, Lemarcus Dígame O no Lemarcus Eh, ese es un chiste que te voy a hacer Eh, bienvenido al Serif Eres uno de nuestros cadetes Y Muchas gracias señor Y Y Vamos a ver Y James Señor James Bienvenido al Serif Eh Está dentro Un placer servir a la placa ¿Vale? Bueno Los otros dos Alex y ¿Cómo se llama? Vale Keiner Keiner El sábado Lo he dicho ¿Vale? Os vamos a tener en cuenta En caso de que veamos Posibles rivales a vosotros En tema de las pruebas Os haremos hacerlas de nuevo Para que Demostréis lo que valéis ¿De acuerdo? Entendido Ok Buen día ¿Te puedo contar un chiste? ¿Qué hace una vaca pensando? Resumen que el sábado se va a hacer otro corte Para reírte Para Eh 10-4 10-4 10-4 Mantenga visual Nosotros Vamos a llamar al 10-38 Para estos sujetos Eh Anda Ponte Sí Quédate ahí Vamos a llamar al 10-38 Pero pero Es que aquí ya han metido un tiroteo Hicimos un 2-54 con la moto Meño bro Todos los verdes aquí muertos Cuidado Sí No Cuidado nosotros Precisaríamos un 10-32 En nuestro 10-20 En lo posible Tenemos dos metas escapándose Sigue acá Sigue acá Subamos los dos 10-4 Abo poder Cétale en manos ¿Cierto? Revisá las motos Si podés Que está ahí atrás Fijate si es de ellos y todo ¿Qué está haciendo de Marco? Baja, baja Miller, Miller Hostia Hostia la puta que me parió A tomar por culo Hostia la que no salió Durante una rutina común de patrullaje Por parte de la LSP Estos sujetos Al existir una alerta de disparo Se encontrarían con varios sujetos abatidos En el Grove Más adelante Indagando por la zona Los agentes se toparían Con unos sujetos de negro Los cuales terminarían cargándose A toda la malla Lo curioso aquí Es que estos sujetos de negro Serían De Enterprise Y como podrán ver a continuación Estos nos demostrarían Un poco de lo que son capaces de hacer En su día a día ¡Suscríbete! 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 está bueno no de esa pero de este tipo de color entonces apareció un verde y le empezó a llamar verengena y no sé qué más entonces pues el otro le dijo a ver no me llames verengena porque yo a ti no te llamo le chico o algo bueno pues el otro se puso farruco le sacó creo que llevaba un cuchillo esta no sé qué le dijo yo le dije que se relajara no sé qué le tengo una puñalada y se puso bien un verde sí sabes lo más gracioso de todo es que que puedo sacar su nombre y todo lo que quiera de él porque le conoces no no pero a un amigo suyo lo conozco bastante si últimamente tenemos mucha amistad con los verdes y con eso hay que tener cuidado por la noche del día miércoles security tuvo una reunión en un parque de la ciudad de los santos para platicar sobre un problema que involucraba a las señoritas morgana catalella ya los verdes dicho problema consistió en que a las dos antes ya mencionadas los verdes la terminarían apuñalando y por si no se sabe estas señoritas pertenecen a security por lo que derrick al escuchar esto decide simplemente mantener fichado a los sujetos que cometieron dicho acto y de momento no tomar represalias ya que primero los verdes no saben las identidades de los integrantes de security por lo que al problema se le podría reducir un tanto los puntos de gravedad ya que no es un problema de organizaciones sino un problema personal por así decirlo y aparte lo que argumenta derrick es que de momento si se piensa tomar una venganza deberá de ser entre organizaciones que no le compren las armas a ellos ya que si por ejemplo security genera una guerrilla entre los verdes y los rojos ambos compradores suyos a la final no le saldría rentable ya que perderían a dos compradores que acabarían gravemente afectados económicamente porque la en la guerrilla la guerrilla que podríamos iniciar tenemos que iniciarla entre unos que no nos interesen y otros que sí sabes por qué porque cuando hay guerrillas aparte de que se gaste dinero y eso no viene bien sobre todo si hay un bando al que lo compro y por eso estaba pensando ten cuidado vale el fantástico plan de vestirnos de rojo es que no podemos enemistar a los rojos y además no yo no voy a pero vamos a ver que el que pierda el que pierda no va a tener dinero para comprarnos a nosotros lo entiendes escúchame el estilo tienen problemas todos con los morados los verdes tienen problemas con los azules así que no te vistas de rojo no vas a conseguir con los amarillos y estoy no voy a hacer con la pelea camarada 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 sabe nuestro nombre sabe a lo que nos dedicamos y qué más has dicho que sabéis de nosotros a cuánto las vendemos sí sí pero que escucha quiero preguntarte otra cosa a cuánto dices que compramos nosotros la chatarra no he dicho ningún precio que compréis la chatarra tal camarada me dijo que vendíais a 7500 pero creo que sólo lo dijo para que yo le bajase al precio de las armas porque nadie encuentra armas tan baratas pero te ha mencionado a nosotros verdad tiempo después en otro punto de la ciudad de eric al enterarse de que dylan y lydia dos sujetos que fueron relacionados con el negocio de las armas la noche del día miércoles le realizó unas cuantas preguntas en modo de tortura mental y es que para no hacer tan larga la novela durante la tortura dylan mencionó a todos los presentes que sabe mucho sobre la organización de derrick como por ejemplo sabe que se llaman mary weather security y que se encarga a la fabricación de armas todo esto y como lo pudieron ver en el clip gracias a camarada además dylan también mencionó que él tiene una especie de trato con los gitanos pues este sujeto se encarga de llevarles chatarra y a cambio obtiene armas a un buen precio y pues como es lógico esto a derrick no le gustó en lo absoluto puesto que además de saber mucho de su organización dylan trabaja y le realiza la competencia al negocio de derrick junto a los gitanos por lo que derrick como último recurso decide darle una última oportunidad a dylan un tanto condicionada porque quiero que sepas una cosa y quiero que también la chiquilla que tienes enfrente lo oiga en ese mundo este mundo que tienes aquí si quieres seguir vendiendo no se va a salir nunca y nunca sabes cuando le puedes tocar los cojones a alguien le pega un navajazo y de esa no levantas de acuerdo para que quiero quiero que interpretes vale chiquilla este tío le chupa tres cojones tu integridad para nada así es te estoy amenazando por meterte en un desaguisado que no deberías haberte metido en ningún momento deberías haber quedado con tus papeles de oficina o lo que hicieses antes y en cambio has decidido que pese a todo esto quieres seguir con tu mercado has visto lo que te ha traído este mercado te ha traído a un puto trastero abandonado a punto de poder ser masacrado junto con la chiquilla y todavía tienen los cojones de decir joder es que yo quiero seguir con este trabajo qué pasa te pone cachondo el decir joder voy a vender un arma madre mía a partir de ahora tú igual que él estás bajo el mismo tratamiento y que sepas una cosa igual que los señores que tengo detrás confío ciegamente en ellos como han demostrado lo capaces que son trayéndoos no son las únicas personas que pueden utilizar sus oídos y sus ojos para avisarnos de las cosas y esto ya lo digo para los dos si nos enteramos que fuera de todas las personas que estamos aquí comentáis algo al día siguiente estáis muertos los dos os queda claro no habrá que llegar a eso perfecto muy buen trabajo sí señores muy buen trabajo y todo buen trabajo sabéis que tiene su recompensa la recompensa en este caso mi compañero aquí se la va a entregar que estoy seguro de que les va a venir bien para futuras ocasiones que a lo mejor os pongáis en riesgo vosotros o algún ser querido de acuerdo por si no se los mencioné previamente los rojos fueron las personas encargadas de llevar a lidia y dylan al almacén en el que terminarían siendo torturados mentalmente por derrick por lo que en manera de agradecimiento este último decidió entregarle a los rojos unos chalecos antibalas de alta calidad gratis y más tarde estos últimos empezarían a soltar información de varias organizaciones así como también mencionar que tienen el dni de varios sujetos como lo son el caso de ambrosio y fresita el camarada este tenemos su dni tenemos un número sabemos con quién se junta los gitanos por lo visto los gitanos están haciendo armas y son los que se las dan a los colombianos que se hacen llamar el cartel o el cartel no sé cómo mierdas el sindicato sea de taxis la verdad que hemos investigado y hemos encontrado un sindicato de trabajadores que lo lleva un taxista de falta se le secuestra también taxista sabéis el nombre si te están comprando armas a los verdes a los verdes los taxistas que pasa que necesitan protección o qué no pasa con los verdes tío porque bueno así ya que sale el tema están hablando de vosotros los verdes de nosotros cuidado con los lechuguitas eso que soy sus proveedores tenéis ganas de los verdes hostia que os diréis a matar no con ellos no pero no te creas no te creas pero me apetece sabe sí sí no tenemos las caras de esa gente no sé si habéis hecho fotos o tal nosotros tenemos sus caras porque son tan sumamente gilipollas que salen por ahí vestidos así de sus normales con nuestros putos chalecos y con la cara descubierta que tenga la cara tapada no significa que no pueda rodear sus emociones que pena mira uno de ellos se llama es corripio dominicano se mueve con bobby axelot piti que es uno que tiene una voz de su normal con respecto de los normales es afroamericano pelo oscuro viste bastante de blanco es socio de luke piantini que también es dominicano no es un normal es apolo ambrosio que por cierto ambrosio se va argentina ambrosio se va argentina lo mismo no coge el avión no 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 lo vas a coger no lo vas a grabar tranquilo y también se lleva con un tal anuel que se llama como se llama anuel como se llama niles y luego el camaradas pues tenemos el dni tenemos los números de todos es un poquito de información así de chile